Y la visita hoy de Karen Mesa en esta cabina. Así es, le damos la bienvenida aquí a la candidata de Fuerza México, el Partido Rosa, que seguramente lo ha visto diferenciado claramente. Muy buenas tardes y bienvenida aquí a la cabina. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todo el auditorio que el día de hoy nos abre sus oídos para escucharnos. Y es una extensión pues de lo que ya has venido realizando, Karen, en los últimos días allá en MTP, que estás buscando la presidencia municipal de MTP, que consideramos, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, MTP es considerado la joya de la corona para el Valle de Toluca. No es un municipio sencillo, no es un municipio sencillo en ninguna de las vertientes. Así es, efectivamente. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos que alguien tenía que empezar y la verdad es que Fuerza por México el día de hoy pues es un partido nuevo, que es la primera vez que participamos a nivel nacional. Sin embargo, estamos conscientes del trabajo que hemos venido realizando y que seguiremos construyendo. Aún y a pesar de los inconvenientes de seguridad e incluso de los atentados de los otros partidos, nosotros seguiremos caminando hasta este próximo 6 de junio. ¿Tu campaña ha sido atacada? Así es, así es. Ya varios integrantes de la planilla hemos tenido en repetidas ocasiones amenazas, incluso personalmente, de muerte, que nos van a cortar las manos, la lengua. O sea, una forma de verdad tan cobarde, porque no hay otra forma de llamarla. Yo creo que este tema de perdón debiera ser limpio y transparente, porque al final somos ciudadanos, vecinos, y que después del 7 de junio lo seguiremos siendo. Entonces, yo hoy de verdad que invito a los otros partidos a que dejemos de practicar estas situaciones y nos vayamos por una contienda limpia. Claro. Hoy se presentan realmente niveles de inseguridad para los candidatos altísimos. Justamente como lo mencionas, hoy fue realmente la noticia en el noticiero que tenemos y es lamentable exactamente ver a vecinos peleándose, porque aparte se olvida el objetivo de ser un candidato, que es el bien de la gente. Es correcto, es correcto. Yo creo que aquí se nos ha olvidado a algunos de los partidos políticos que esto no es personal, que es un tema meramente electoral, laboral, pero sobre todo social, donde cada uno de los que hoy encabezamos estos proyectos, estas planillas, lo único que queremos es tener un mejor Metepec, una forma de gobierno distinta y desde ahí deberíamos empezar a respetarnos como ciudadanos, con ideales, que bueno, pues no necesariamente comulgamos con los colores, sino comulgamos con las personas. Y Fuerza por México, la verdad es que los principios que trae desde que nació, pues fue algo que yo abracé muy bien, la marca nos queda muy bien, porque es una marca en la que no le venimos cuidando nada a nadie, es la primera vez que estamos incursionando en esto, pero no así con el trabajo que ya se había venido realizando, porque para llegar a tener el registro, pues ya tuvimos un trabajo anterior de convencimiento con la gente, y quiero decirles que al final, bueno, pues Fuerza por México fue truncado en su momento, nos fuimos a la impugnación ante el Tribunal Federal y ganamos el recurso. Entonces, el día de hoy, pues la primera prueba era obtener el registro, después obtener la candidatura y hoy ya la tenemos. Así que hoy ya solo vamos por la votación y por ganar las voluntades de la gente de una forma digna, pero sobre todo con respeto. Me gustaría que nos platicaras quién es Karen Mesa. Claro que sí. Mira, yo soy licenciada en Administración de Empresas, actualmente cuento con los estudios en una segunda licenciatura que actualmente estoy cursando, tengo 40 años, soy esposa, soy madre de dos pequeños, pero sobre todo soy una luchadora social. Ya a lo largo de mi vida he ayudado como voluntaria en varias fundaciones, porque mira, cuando uno quiere servir, no necesitas el cargo. Cuando uno quiere servir, cuando eso lo hay en tu corazón, el amor por la gente lo hace sin necesidad. Y nosotros ya lo veníamos haciendo desde hace más de 15 años en Metepec, ayudando a mujeres con tema de violencia de género. Entonces, pues obviamente ahora que recibimos la invitación, por supuesto que dimos el sí, obviamente yo les platico que fue algo inusual porque yo recibo esta invitación estando en cama en COVID, y por supuesto que yo me propuse que cuando llega una oportunidad como esta a tu vida, hay que dar esa milla extra, hay que dar el plus, hay que participar, porque muchas veces nos pasamos quejándonos como ciudadanos, me gustaría, deberían, pero eso no va a solucionar nada. Yo creo que la única solución del día de hoy es participar. Es que, y yo siempre he invitado al ciudadano en todo este tiempo que hemos caminado a tomar acción, a ser valiente, a esforzarse y a participar. Y bueno, pues Karen Mesa viene a ser esa luchadora social, soy una de las dos mujeres que estamos contendiendo en esa presidencia municipal y que estoy segura que representamos esa esperanza que hoy el ciudadano necesita. Porque el 100% de nuestra planilla es gente oriunda de Metepec, no gente que vino a vivir a Metepec, sino gente que lleva generaciones aquí. Es algo muy criticado, exactamente este tipo de planillas que viene, pues, a manejar el municipio gente que no sabe los problemas del municipio. Así es, y quiero decirte que hoy, bueno, pues la planilla está consensuada de una forma estratégica, regionaliza el municipio en 12 grandes regiones, donde hoy cada regidor, no importando si es suplente o propietario, está a cargo de una región, porque él es nativo y oriundo de ahí. Entonces, ellos sí saben lo que se requiere en esa comunidad, pero además es gente que hoy está, pues, disponiendo su honorabilidad, su tiempo, su dedicación e incluso está poniendo en riesgo hoy a los vecinos, ¿no? Claro. Porque hoy quien los identifica ya como candidatos, pues, les han ido a aventar varias cosas, a las casas de cada uno de ellos, pero no nos rendimos. Seguimos en la lucha y seguiremos, de verdad, hasta donde la seguridad y la integridad de todos nosotros siga siendo cuidada, ¿no? Has dicho que encabezas una campaña de propuestas, Karen, Karen Mesa, allí en Metepec, y justo una de estas propuestas tiene que ver con 12 casas de vida, en estas, una por cada una de las regiones que bien mencionas. ¿Qué es una casa de vida, Karen? Claro, mira, una casa de vida es toda aquella casa que el día de hoy va a recibir adultos mayores, mujeres, hombres, jóvenes y niños violentados. De verdad que hoy es increíble el alto índice de violencia que vive nuestra gente y que es muy triste que hoy la gente tenga esas problemáticas, incluso de carácter penal o civil, y no hay quien nos acompañe. De verdad, me han tocado casos muy tristes donde el joven ha salido de su casa a una fiesta, no ha regresado y esa madre ha caminado sola, porque a veces ni siquiera los mismos compañeros de la familia le ayudan caminando sola, buscando a sus hijos en un CEMEFO o en un ministerio público, y no es posible que eso siga sucediendo. Como tampoco es posible que el día de hoy en nuestro Metepec, teniendo los grandes recursos que hoy se presumen y como nos ven hacia afuera, hoy en nuestro municipio tengamos niños que no tienen que comer. Eso se tiene que acabar. Yo creo que hoy nuestros gobiernos no han volteado a ver los ojos a los que más los necesitan, y a eso venimos nosotros. Y en estas casas de vida, además, quiero que a la gente se le dé un oficio con certificación oficial. Porque, mira, les he dicho en este caminar que una despensa no nos va a cambiar la vida, pero un oficio a una mujer que hoy quedó viuda, o a una mujer que está queriendo salir de un círculo vicioso de violencia, yo creo que sí le cambiaría la vida. A un joven que no pudo estudiar porque quizá fue papá muy jovencito, y que hoy me han dicho, Karen, o estudio o le doy de comer a mis hijos. Entonces, yo creo que ese gobierno sí tendríamos nosotros la obligación de no darle el pescado a la gente, pero sí enseñarles a pescar. Y eso es lo que vienen a ser estas 12 casas de vida. Que la gente hoy tenga una cara real y cercana al gobierno. Donde sea el gobierno el que los vaya a buscar, y no ellos al gobierno. Porque ya no quiero que tengamos esas autoridades inalcanzables. Donde el día de hoy, como ciudadano, tienes alguna problemática y buscas autoautoridad, y pasan tres meses y nunca te dan una audiencia. Así es. La realeza mexicana ha sido nombrada de esta manera, de manera sistemática, en virtud justamente de este deficiente, de este sistema deficiente de atención, en donde aparece únicamente el candidato, y cuando ganan el puesto son inalcanzables, pero también invisibles en muchos de los casos. Propones entonces una administración no solamente abierta, sino cercana a la gente. Cien por ciento, cien por ciento. De hecho, actualmente estos regidores, como yo te comento, cada uno de ellos será responsable de estas casas de vida. Donde estén dando la cara a la gente, y donde tengamos regidores de campo y no de escritorio. Porque ya estuvo bueno que las autoridades desde el escritorio consideren las necesidades. Realmente hay que vivirlas. Hay que estar en campo y la gente estaremos obligados, porque para eso es que nos estamos alquilando, a dar la cara las veinticuatro horas del día. Y cada regidor tendrá esa responsabilidad en estas casas de vida. Estamos platicando con Karen Mesa, ella es aspirante a la presidencia municipal de Metepec, aquí en el Estado de México. El partido es Fuerza México, es el partido Rosa. Así es. Y de hecho es Fuerza por México. Sí, a hacer la apreciación, Fuerza por México, es el partido Rosa. Primera ocasión para Karen Mesa en una contienda electoral, Karen. Así es, es correcto. Es correcto. Yo creo que a través de todos estos años hemos tenido la oportunidad de participar como despacho de alguna forma con los municipios, pero como tal en un cargo de elección popular es la primera vez que participamos. Y la verdad es que estamos muy felices y contentos, porque mira, como yo les decía, el partido Rosa que ahora nos llaman, es el primero, históricamente hablando, que hoy contiende a 300 candidaturas a diputaciones federales mujeres. Esto es histórico y es la primera vez que sucede. Es un partido que destaca exactamente por las postulaciones de mujeres, exactamente. Había una propuesta que la Dirección de Seguridad Pública Municipal la encabezara una mujer. Sí, totalmente. Y de hecho, desde aquí mando una convocatoria porque la estoy buscando. Ah, o sea, no la tiene. No, les voy a decir por qué. Una de las propuestas que yo estoy haciendo es que si la ciudadanía de Metepec me permite representarlos, si me da la oportunidad de estar como en la presencia municipal, yo lo que quiero es el primer día de gestión abrir una convocatoria al público, a todo aquel metepequense que hoy cubra con un perfil académico para que labore con nosotros. Porque yo creo que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y si la gente me está dando a mí la oportunidad, ¿por qué yo no dársela a todo aquel perfil que hay en Metepec? Yo creo que en nuestro Metepec, claro que tenemos buenas secretarias, contadores, abogados, arquitectos, y no necesitamos traer gente de fuera. Yo quiero, y soy muy nacionalista, y quiero que el trabajo y el gobierno sea de metepequenses para metepequenses. Porque existe el talento, y existe también el talento, pero la necesidad de esa fuente de empleo. Entonces, es una propuesta muy interesante la que surge desde la plataforma de Karen Mesa para Metepec, tener en primera instancia garantizar que la dirección de seguridad pública municipal será encabezada por una mujer, pero además todavía no tiene el nombre, todavía no está el puesto ocupado. En este sentido, sino que será de convocatoria abierta. ¿Se pueden postular de una vez? Así es, de hecho, yo he manejado en las otras entrevistas también que si tu mujer metepequense que cubres con ese perfil académico, quiero decirte que en Fuerza por México tendrás las puertas abiertas. Te estamos buscando, así que participa, llámanos, localícenos, porque te estamos buscando. Y hoy es muy necesario realmente darle esa parte humana a nuestra seguridad pública. El colocar a una mujer en esta posición es ir más allá de lo tradicional, pues, y pensar que, pues, por ser una posición no solamente de alto riesgo, sino de alta exigencia por estrés, lógicamente, pues, quizás sea un hombre el que lo tendría que ocupar, pero no. Dice Karen Mesa que una mujer puede hacerse cargo perfectamente de esta encomienda. Karen, ¿por qué? Mira, yo creo que las mujeres tenemos dones y talentos, igual que los varones, pero sí creo que es muy importante darle un giro humano, que solamente es la mujer la que lo puede dar. Hoy realmente, como se los he dicho, este gobierno viene para el ciudadano que más lo necesita. Y en ese sentido, yo creo que hoy habemos muchas mujeres, y me incluyo, porque por eso es que el día de hoy estoy aquí encabezando este proyecto, porque yo confío en las mujeres, y yo creo que hay muy buenas mujeres. Nuestra gente en Metepec, la verdad, es que es gente buena. Hicimos un análisis donde nos dimos cuenta que, a lo largo de un año, el 70% de las faltas administrativas que suceden en nuestro municipio, ¿qué creen? Es gente de fuera. Eso nos dice que la gente en Metepec es gente buena. Y para eso, bueno, pues la verdad es que yo quiero que esta dirección sea como una mujer, porque viene muy bien, primero, pues hacer un servicio más humano dentro de una seguridad pública municipal. Pero al mismo tiempo, también viene a demostrar y abrazar lo que Karen Mes hoy viene representando. La oportunidad de que una mujer pueda estar en cargos de ese nivel, y por supuesto que yo confío que la que ha de llegar será la correcta. Pues ahí está, tómalo en consideración. Te contactan, obviamente, a través de redes sociales. Así es. Adelantamos un poco y nos dices dónde. Sí, Karen Mesa Oficial. Así nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram. Perfecto. Oye, Karen, y también hoy vivimos pues un periodo muy difícil económico. Sal de salud, pero también económico, ¿no? El tema que está pegándole a las familias muy fuertemente una falta de trabajo, falta de oportunidades. En términos económicos, ¿cuál es esa propuesta que trae Fuerza por México en Metepec? Mira, de entrada, la propuesta que nosotros tenemos dentro de estas casas de vida es por eso quiero darle oficio a la gente. Primera, pues para que esa gente pueda generarse un autoempleo. Segunda, que tenga una certificación oficial para que todo aquel metepequense que salga a buscar trabajo tenga un salario digno. Porque hoy me queda claro que hay muchos que saben y tienen muchos dones y talentos, pero si no tienes un documento que te avale, difícilmente vas a poder acceder a tener un empleo con un salario digno. Esa es una. Y la segunda, tuvimos hace unos días una reunión muy interesante con empresarios de Coparmex, a los cuales le hice la invitación. Y le dije a ti, empresario que me escuchas, te invito a que vengas a invertir a Metepec, no importando el tamaño del capital que manejes. ¿Y cuál es la corresponsabilidad como gobierno? Yo les ofrecí que este gobierno será aval de todo aquel metepequense que hoy lo contraten estas industrias. Porque es necesario que nosotros cuidemos a nuestra gente, entonces abriremos una bolsa de empleo donde sea el gobierno municipal quien, una, los capacite, los filtre, y obviamente reitero, y eso es bien importante, este gobierno será aval de todo aquel metepequense que hoy los empresarios contraten. Y como yo les dije a los empresarios, que de la seguridad y la transparencia, de eso me encargo yo. ¿Cómo reciben los empresarios esta propuesta? Pues la verdad es que muy bien. Al final creo que ningún gobierno hoy se ha ocupado de quedar como aval de las personas. Y la verdad es que los empresarios lo aplaudieron, y algo que también nos pidieron y por supuesto que haremos, pues será esta simplificación administrativa, donde el día de hoy no nos cueste tanto trabajo poder ponernos en regla para todo aquel que quiera iniciar un negocio, ya sea micro o grande industria, ¿no? Entonces abrimos una invitación de nuevo a todo aquel empresario que quiera venir a Metepec, donde la seguridad y la transparencia pues será uno de los ejes principales que tendremos en este gobierno. Ha cambiado tu idea dentro de la plataforma, dentro de tu candidatura al inicio y ahora ya avanzada la campaña, Karen. Claro que sí, la verdad es que tengo que reconocer que al principio creí que iba a ser pues más transparente el juego político en el que nos estamos emergiendo. Cada día que avanzamos es muy triste el darnos cuenta que la ciudadanía, como les dije, es gente buena, es gente que hoy requiere de una esperanza, de un gobierno diferente, pero los otros partidos, bueno, nos han querido pegar y al final yo les he dicho, aquí estamos, seguiremos dando la cara porque seguiremos siendo vecinos, pero sobre todo porque Fuerza por México pues trae planilla que es oriunda de Metepec y que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros abuelos, no se van a ir de Metepec, nosotros seguiremos viviendo aquí y es por eso que Fuerza por México pues tendrá que seguir caminando de una forma íntegra y respetuosa siempre para el ciudadano. Karen Mesa, nuestra invitada esta mañana, esta tarde, ella es aspirante a la presidencia municipal de Metepec por el partido Fuerza por México, el partido Rosa, ya lo señalábamos, Naim. Así es, ¿cómo se ha sentido estar caminando por las calles del municipio? ¿Se encuentra el municipio en esta disparidad, desigualdad, a unas cuadras solamente, ¿cómo se ha sentido como candidata estar recorriendo todo esto? Mira, es muy triste lo que ya yo ya venía de alguna forma comprobando con el tema de la fundación, de esta gran necesidad que hay, pero hoy, y de verdad me he dado cuenta, incluso la planilla, algunos están salido llorando, de verdad, de comunidades donde hoy la gente necesita del pueblo, hoy la gente necesita de la misma gente, necesitamos que gente del pueblo sea la que gobierna el pueblo, y de verdad que hay mucha necesidad, como se los dije, desde el tema de salud, en un tema económico, en un tema incluso hasta de depresión, de un tema emocional, donde también los gobiernos tendríamos que tener corresponsabilidad para nuestros ciudadanos, y la verdad es que, como bien has dicho, tenemos comunidades como San Jorge Pueblo Nuevo, donde de verdad es una miseria la que viven nuestros niños, hoy en ese lugar hay niños que no tienen ropa, que no tienen que comer, y no lo puedes creer cuando estamos a 10 minutos de galerías, entonces hoy quiero decirles que Metepec no solo es galerías, no solo es Times Square, ni los grandes suburbios, no tengo nada en contra de ellos, porque también se vale que tengamos un municipio bonito, pero yo creo que como ciudadanos tenemos que voltear a ver el amor al prójimo, y si nosotros no empezamos a incentivar una reestructura de familia, porque todo viene desde la familia, pues difícilmente vamos a poder caminar, porque yo creo que hoy ningún joven sale en su día a día queriendo ser un delincuente, hay muchos hoy jóvenes pues que tienen a un enfermo, que tienen una necesidad incluso alimentaria, y que se ven obligados, o incluso, bueno, pues ahorita con el tema de la pandemia, tenemos mucho adulto mayor, que es muy triste de verdad, que el día de hoy incluso está abusado o agredido por alguno de sus familiares, y no hay quien los defienda, entonces Metepec es un municipio muy atípico, donde tenemos mucho que hacer, y yo creo que este gobierno lo puede dar, la verdad es que yo creo que si nos dan los números para poder tocar vidas, y bueno, pues que es el mayor número. Oye Karen, ya que mencionas a los jóvenes, ¿qué consejo tú les darías a los jóvenes que te están escuchando en estos momentos, a través de estos micrófonos? Mira, yo el consejo que les doy, primero que nada, es que tengan un objetivo en la vida, una meta, y yo soy el claro ejemplo de que cuando se quiere se puede, cuando tú tienes un objetivo y trabajas para él lo puedes lograr, yo no vengo de la cultura o de la gran opulencia, yo vengo de la cultura del esfuerzo, y yo sé lo que es tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero también porque lo sé, y porque lo he vivido como mujer, sé que sí se puede, entonces yo hoy de verdad vengo a invitar a los jóvenes a que volteen, a tener metas en la vida, la que sea, que el sueño que crean, que pueden lograr hacer, realmente trabajen incansablemente para lograrlo, porque las cosas suceden, y en ese sentido es que hoy yo vengo a ser el ejemplo para mis hijos, yo tengo un niño y una niña a los cuales yo les he dicho, ustedes en la vida van a poder lograr hacer lo que quieran, siempre y cuando trabajando, te esfuerces y seas valiente. Prácticamente a la recta final del proceso electoral, Karen Mesa, ¿lista para encabezar uno de los municipios más exigentes del Estado de México? Sí, sí, mira, la verdad es que, digo, también en mi sentido como empresaria, les quiero decir que un buen líder no necesariamente tiene que saber de todo, un buen líder es el que se hace llegar de los mejores, y siempre el que los mejores sepan más que tú, pues nos van a hacer brillar, entonces el día de hoy la verdad es que hemos hecho invitaciones al colegio de contadores, al colegio de abogados, al colegio de ingenieros, para que nos ayuden en esa parte, ¿no? Y que el día de mañana que hemos de llegar a un gobierno, pues hagamos primero que nada un gobierno responsable, que el día de hoy, bueno, pues hemos visto con el tema de las inundaciones y demás, el que no ha habido una planeación a futuro, y que la planeación en tema de obra, que lo que tengamos que construir, sea con una visión, pues a mínimo al 20, 30, no a irnos a que mientras mis tres años, nos queden muy bien hasta ahí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues venimos preparándonos para, como les dije, este gobierno viene para el ciudadano, para tocar todas aquellas calles luminarias, que nunca han sido vistas, han sido volteadas a ver, y sobre todo viene a ayudar mucho en el tema social. Entonces, por supuesto que estamos listos, por supuesto que si nuestra ciudadanía, nuestros amigos vecinos en Metepec, nos permiten representarlos, bueno, pues que sientan la certeza y la seguridad, de que lo haremos de una forma responsable y digna, porque ahí es justo, que la gente de Metepec sea la misma que gobierna Metepec. Karen, muchas gracias, gracias por estar en esta emisora, gracias por esta entrevista, pues damos seguimiento evidentemente al proceso electoral, sabemos que viene un cierre de campaña importante para ustedes, que representa la consolidación del esfuerzo a lo largo de estos días, pero si tú nos lo permites, nos gustaría contar con tus apreciaciones, ya hacia el final de esta contienda, sobre tus apreciaciones generales, en virtud justamente de la experiencia que te haya tocado vivir. Claro que sí, mira, yo creo que todo en la vida es experiencia, y de todo se aprende, entonces, por supuesto, y al contrario, estaré muy halagada de que me vuelvan a invitar, y bueno, pues decirle a la ciudadanía, que este próximo 6 de junio, pintemos el municipio de Rosa, bota rosa, bota rosa, en todos los sentidos, ¿no? Traemos excelente candidata a diputada federal, excelente candidata a diputado local, y obviamente, pues un excelente equipo, que estará brindándoles, pues una mano amiga, después de que ganemos este próximo 6 de junio. 6 de junio es la fecha, y Karen Mesa es nuestra invitada el día de hoy, Karen Mesa, candidata a la presidencia municipal de Metepec, una entrevista que nos habían solicitado mucho, Naim, a través de redes sociales. Así es, también el partido, Fuerza por México, pues su primera elección, importante ver cómo van a quedar exactamente el 6 de junio, y pues bueno, la invitación está también ahí sobre la mesa, y nos estamos escribiendo, y escuchando después, para ver cómo fue todo este proceso. Claro que sí, muchas gracias, y aquí estaremos. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Así nuestra entrevista, gracias a la audiencia.